¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Lady Zimmer y hoy estamos en un nuevo episodio de Asesinos. Antes de empezar Asesinos, ¿vale? Tengo que aclarar unas cuantas cositas. La primera, como sabéis, hubo una actualización de la galería, ¿vale? Y, bueno, la cambiaron y tal. Y los sims que me habíais mandado con el hashtag LadySimmer, no sé por qué, han desaparecido, ¿vale? Mirad, os lo voy a enseñar para que no penséis otra cosa, para que vosotros también lo podáis ver, ¿vale? Y tal, porque es que yo no sé qué ha pasado, la verdad. Mirad, bueno, esto es mi galería. Vamos a poner la etiqueta LadySimmer, ¿vale? No me sale nada. Incluimos ponerlo personalizado. Y solamente me sale la casa de Lady que la subí el otro día. No me sale nada más. No sé por qué, se ha borrado todo. Y claro, no puedo hacer los asesinos de suscriptores, ¿vale? Los que me dijisteis que os creara, ya los tengo más o menos creados, ¿vale? Pero claro, los que me mandáis por la galería, no os tengo. Entonces no puedo hacer el asesinos de suscriptores. Así que, por favor, todos aquellos que me hayáis mandado los sims por la galería, si hacéis el favor, me los podéis volver a mandar con el hashtag LadySimmer, ¿vale? Otra cosa. Ahora, bueno, hace unos días publiqué un tuit. Bueno, unos días no, ayer. Publiqué un... ayer no, antes de ayer, perdón. El martes publiqué un tuit donde decía que había encontrado otro trabajo porque del otro que os dije me despidieron. Encontré otro trabajo. Y ese trabajo es por la tarde. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo ahora intentaré, pues, grabar por la mañana. Pero a lo mejor hay algún día que no puedo grabar o por lo que sea y ese día, pues, puede ser que se quede colgado, que no haya vídeo, ¿vale? Os lo aviso porque... para que lo sepáis, más que nada, ¿vale? Y tercera cosa. Hoy tenemos asesinos de Daganrompa. Solamente son las chicas. Entonces, para el siguiente Daganrompa haremos los chicos. Y para el siguiente, todos aquellos que me hayáis mandado otra vez los sims por la galería más los que yo haya creado, haremos el de asesinos suscriptores, ¿vale? Todo queda claro. Vamos a empezar, entonces. Os lo voy a ir presentando por si no las conocéis, que yo creo que sí porque yo tengo una serie en el canal que se llama Daganrompa que justamente son las protagonistas de hoy, ¿vale? Aquí tenemos... bueno, echarle un poco de imaginación porque he hecho todo lo que he podido porque no había CC de ellas, ¿vale? Bueno, sí, de Junko sí cabía, lo que pasa es que no me gustaba mucho el peinado y le he puesto este, ¿vale? Si veis algún CC que no haya mostrado en los favoritos, no os preocupéis porque tarde o temprano va a haber un favorito, ¿vale? Y ahora tengo todo planeado. Aquí tenemos a Hiroshina Junko, ¿vale? O Junko Hiroshina, como lo queráis llamar. Aquí tenemos a Celestia, que esta sí que he encontrado CC os lo dejaré en la cajita de información para que lo podáis descargar si queréis. Aquí tenemos a Maizono. Ahí está. Pero aquí tenemos a Sakura, por ahí atrás, ¿vale? No se ve muy bien. Está ahí oculta. Ahí la tenemos, ¿vale? Por aquí tenemos a Aoi Asahina, ¿vale? La deportista. Por aquí tenemos a Fujisaki Chihiro. Chihiro Fujisaki. Aquí tenemos a mi favorita, Kyoko Kirigiri, ¿vale? No es porque tenga el pelo lila, sino porque es que me encanta su personalidad. De momento me encanta. No sabemos cómo va a acabar la cosa. Y por aquí tenemos a Toko Fukawa, ¿vale? Que es, bueno, la escritora. Ahí la tenemos. Yo creo que se parecen bastante todas. No sé qué me diréis vosotros. Bueno. Vamos a ver. Tengo que decir que me he dado cuenta que en estos días, ¿vale? Que los Sims van un poco regu-regu. ¿Vale? Van un poco tirando a que no van bien. Espero que vayan mejor ahora. Porque he hecho algunos arreglillos. Ya cerraron la puerta. He hecho algunos arreglillos. He pasado el mod detector ese conflict detector. Y bueno, he solucionado algunas cosas. Supongo que era porque hay algunos mods que tenéis que actualizar. Ah, y otra cosa también que no me he acordado de deciroslo. El mod de Extreme Violence lo han actualizado, ¿vale? Por si no lo sabíais, lo han actualizado y han puesto cositas nuevas. Han puesto muertes nuevas, ¿vale? Y cositas nuevas. Yo espero que salgan algunas. Pero por si no salen, ¿vale? Os lo voy a mostrar. Aquí, en muertes, tenemos una muerte por hacha, una muerte por machete y tenemos ahora tres muertes por cuchillo, ¿vale? Luego, aquí no tenemos nada nuevo. Y aquí, ¿vale? Tenemos dos nuevas peleas, ¿vale? De diferentes maneras. Luego, no sé qué más habrán puesto en uno mismo. A ver qué podemos hacer con a mí mismo. Suicidio. Ah, mira, podemos suicidarnos cortándonos las venas. Muy bien. De selfies no han puesto ninguno más. Podemos llamar a la policía. Pueden llamar a la policía ahora. Madre mía, yo no sé si va a aparecer aquí la policía o qué. Pero me gustaría verlo, la verdad. Así que, bueno, ya están preparadísimas, ¿vale? La puerta ya he visto que está cerrada. Así que vamos a ver quién es el primero en morir, quién se convierte en asesino y quién gana. Vamos a ver si va mejor el juego porque yo espero que sí, la verdad. Yo espero que sí. Vamos a ver qué pasa. Ah, por cierto, yo voy a ir con Kirigiri. Por supuesto, me encanta esta chica. Bueno, si veis que el mod que tengo en celestia se le va un poco por ahí, no os preocupéis. Es que a veces pasa, ¿vale? De momento no están haciendo nada y eso me preocupa porque lo he revisado todo y tengo la autonomía total. O sea, que tienen ellos la autonomía total. Y no se mueven. Ah, antes de nada, también me he dado cuenta que estas puertas muchas veces se... Espera, 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 madre mía del amor hermoso. Espérate que Maizono ha muerto. Que Maizono ha muerto. ¿Veis? Están abiertas y no me gusta. Mira, ¿veis? Ya van a salir estas dos. Ya van a salir estas dos y no puede ser. Ah, las meto para adentro. No os preocupéis. Para todos. Vale. Maizono ha muerto. Vamos a ver si es un bug o no es un bug. No, Maizono ha muerto. Espérate. ¿Quién ha salido para afuera? Vale. A ver. Y tú no sé por qué estás más descalza. Vente para acá. De transportarse aquí. Y tú te has cambiado, no sé por qué motivo, pero te has cambiado. Atuendos. Madre mía, es que siempre me tiene que gozar lo mismo. Y teletransportarse aquí. Por favor, hacer lo que os digo. Gracias. Han puesto música. Y es que yo flipo. A ver, ¿podemos apagarlo? Gracias. Bueno, Maizono ha muerto a manos de Sakura. Ahí la tenemos, mira, ¿veis? Como lo que os decía del mod. Así que, bueno. Se ha llenado todo de sangre. Mira, ya están aquí estas dos. Perfecto. La muerte está aquí. Verificando la muerte. Está diciendo, a esta chica no le he tocado morir. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa más. A ver si vemos las muertes nuevas de la hacha y del machete. Espero que sí. Espero que sí. De momento, la asesina es Sakura. Me preocupa un poco bastante porque tiene mucha fuerza, la verdad, esa chica. Adiós, Maizono. Se me ha dado a deciros que también me gusta Maizono. Pero como ha muerto ya, pues nada. Me gustaría saber cuál es vuestra favorita. Y si no las conocéis, por lo que no veis la serie o lo que sea, o no habéis visto el anime. Me gustaría que me dijerais cuál de ellas os gusta más. Así como las he hecho yo. A ver cuál es la siguiente en morir. Me gustaría saberlo. Yo espero que Kirigiri gane esta ronda porque es que es la que más me gusta de todas, la verdad. Y vuelvo a repetir, no es porque tenga el pelo lila. Pero es que me encanta su manera de pensar, lo fría que es y lo inteligente que es. De momento, por lo que he visto en el juego que estoy jugando, ¿eh? Que yo el anime no lo he visto. Conozco el anime, por eso, pero no he visto el anime. De momento está todo tranquilo. Venga, chicas, a hacer algo, va. Sorprenderme. Que me encanta esta serie porque me sorprende muchísimo. Uy, Asagina. Asagina se convierte en asesina de Marta Celestia. Adiós, Celestia. A ver si es bug o no es bug. Vamos a ver. Porque a veces pasan esas cosas. Oye, por cierto, tú te has cambiado de ropa. Ahora que me doy cuenta. Cámbiate de ropa. Anda, hazme el favor. Que yo te he puesto una ropa muy bonita. Atuendos. Cambiar de atuendo. Si es que de verdad. Esto sí nos hace lo que le da la gana. Bueno, Celestia ha muerto o no ha muerto. A ver. De momento se ve ahí tan tranquila. Ya tenemos aquí el primer bug. Sí, Celestia ha muerto. Aquí lo dice. Bueno, le cuesta un poquito reaccionar al juego. Pero bueno, está bien. Tenemos dos asesinas. Encima. Son las dos deportistas. O sea, Asagina es la nadadora. Están llamando a la policía. Ay, Dios mío. Han llamado a la policía. Vendrá la policía. Están un poco mal de la cabeza, eh. Chicas, no llaméis a la policía, hombre. Tenéis que ganar. Venga. De momento no pasa nada. No viene la policía, creo. Yo no veo a la policía por ninguna parte. Ahora aparece aquí un dos cuchos patrulla. Eh, hemos venido a buscar no sé quién. Ahí se ha cambiado. Ahora sí. Muy bien. Bueno, vamos a limpiar los charquitos que han hecho. Así me gusta. Muy bien. Ay, yo estaba con... Con ella. De momento no ha pasado nada más. Bueno. Espérate que se mueve... Que se mueve Sakura. No puede... Porque no puede decir a dónde quería, ¿sí? Está nevando. En primavera. Está nevando. Mirad, es primavera. Y está nevando. Qué bonito. Bueno, señora Parca. ¿Puede usted llevarse el cuerpo de Celestia? Que está aquí un poco... No sé, Pug. Venga, chicas. Quiero salseo. Están llamando otra vez a la policía. No sé. No sé qué quiere decir lo que dice, la verdad. Pero de momento están llamando a la policía aquí. ¿Vendrá? ¿No vendrá? No tengo ni idea. Porque tampoco sé lo que pone. Lo voy a traducir. Porque quiero saber qué dice. ¡Eh! Fukawa ha matado. Tenemos tres asesinas. Espérate, espérate. A ver si va a ser el book. Vamos a ponerla así. Y yo, de mientras, voy a traducir. A ver qué dice de la policía. Porque yo lo quiero saber. No, no. Ha muerto, ha muerto. Ha muerto. Yo lo estoy traduciendo para que sepamos qué dice. ¡Eh, je! Ha muerto también. Madre mía. Junko ha muerto. Hiroshima ha muerto. Madre mía, del amor de hermosos. Se están acumulando los cuerpos. Ah, que han enviado a un policía a su ubicación actual. Pues aquí no ha venido nadie. ¡Eh, eh, 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 eh! Madre mía. Que están muriendo todas. Que quedan tres solos ya. Ah, pero ¿qué ha pasado aquí en un momento? A esa gina se ha vuelto loca de remate. Es que nada más queda que nos asesina la mía. O sea, Kirigiri. Madre mía, del amor hermoso. Kirigiri, ¿qué vas a hacer ahora? Madre mía, del amor hermoso. Que quiere ganar Fukawa como sea. Y ha matado a Sagina. Bueno, pues queda Fukawa o Kirigiri, Kirigiri o Fukawa. Vamos a ver quién es la ganadora. Madre mía, del amor hermoso. Corre, Kirigiri, mátala. No corras, mátala. Eso sí, tú ves limpiando. Kirigiri, corre, aprovecha, mátala. Tú, señora Parca, tienes trabajo, eh. Tienes aquí unos cuantos cuerpos ya para recoger. Así que venga, date prisa. Madre mía, lo que se ha liado en un momento. Eso es lo que me gusta a mí de esta serie. Venga, Parca. Recoge las almas. Y yo me perdí una muerte por buscar a la policía. Si es que de verdad. La policía no va a llegar. Aquí no puede llegar la policía. Así que... Olvidemos la policía. Venga, chicas. Tenemos que acabar. Tenemos que poner la ganadora en la pared. Mira, ha venido un fantasma. Sí, señorita Mónica. ¿Quién es esta? Mónica Isbadorca. No tengo ni idea de quién es. Pero si te puedes ir, serías... De... Muy buena persona. Esperaos. Esperaos que se juntan. Se juntan. ¿Quién se clava el cuchillo? ¿A quién? ¿Quién se clava el cuchillo? ¿A quién? Ay, Dios mío. Qué tensión. Qué tensión. ¿Quién se clava el cuchillo? ¡Ha ganado Kirigiri! ¡Ha ganado Kirigiri! ¡Me encanta! Kirigiri ha ganado. ¡Me encanta! Por fin ha ganado una... De las que me gustan. Selfies. Vamos a hacerte el selfie. Del dedito. ¡Venga, va! ¡Madre mía! No pensaba que iba a ganar ella, ¿eh? Porque lo tenía un poco crudo. La verdad. A ver, ahí. Ahí. Vamos a poner la foto en la pared. No, hombre, no. A ver, esta. Normal. 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 Pues normal. Ahí. Le ponemos un marquito. Bueno, y tenemos la primera ganadora de esta ronda, que es Kyoko. ¿Kyoko es? ¿Kyoko? Sí. Kyoko Kirigiri. Así que, bueno, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Acordaros de enviarme los que me enviasteis el sim por la galería, por favor. Y eso, ¿vale? Para poder hacer asesinos suscriptores. Así que, bueno, espero que os haya gustado muchísimo este episodio. Si es así, dejadme vuestro like en los comentarios. Dejadme escrito si os ha gustado. Y si es la primera vez que me ves, no lo dudes, suscríbete, porque nos lo pasaremos en grande. Así que, un besito para todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós. Adiós.